Tranquilos, Xcabi, por favor, suben más guías como la de Drake y Quiroz, aprender a jugar y no dar pena en plata. Tranquilos, gente, ha llegado un carrito Xcabi aquí a enseñaros cómo jugar a la puta Kaisa, ¿vale? Para que dejéis de dar pena, empecéis a estompear a vuestros rivales y empecéis a climbear, ¿vale? Vamos con la guía de Kaisa, me cago en Dios, ¿eh? Suscríbete o no las hago, ¿eh? Mentira la voy a hacer, Francisco, que coma. Vamos con las runas. Las runas son las siguientes, ¿vale? Se llaman Kaisa, ¿vale? Presti Attack, Triunfo, Blue Line, Golpe de Gracia. También podéis poneros en vez de Blue Line la de Alacritic, que es la de Attack Speed, pero como no voy a pillarme ningún objeto de Lifesteal, prefiero tener la de Blue Line que me da Lifesteal, ¿vale? Y de segunda rama, las botitas y las galletas, ¿vale? Con la rama de expiración. Obviamente la de Attack Speed, la de daño y la de armadura, ¿vale? Lo más importante de todo, primero, vamos a ver las habilidades y a qué sirve cada cosa, ¿no? Entonces, la pasiva lo que hace es que cada vez que pegas autos, le vas a meter una marca, ¿vale? Entonces, cuando pegas cuatro cargas, le metes una fanbomba que le quita daño porcentual y tal, ¿vale? Luego os explicaré la build para que pegue más porcentual. La Q lo que hace es tirar misiles a objetivos. Si hay solo un objetivo, le van a ir todos misiles a un objetivo y le va a quitar más vida. Si hay múltiples objetivos, pues va a dar a más objetivos, ¿vale? Pues aquí solo hay un objetivo, otro solo da a uno. O sea, al principio tira, creo que son seis misiles, ¿vale? Seis. Si le da todos los misiles a uno, pues le pega más. La W, la W, pues metes un proyectil que tiene de rango más o menos mi polla. Es pequeño, ¿sabes? Bueno, el hitbox en verdad es pequeño, pero te digo yo que el hitbox es más falso que la que podemos ganar, ¿vale? Y lo marcas. Recuerdo, los autos y la W marcan al rival, ¿vale? ¿Para qué lo quieres marcar? Ahora luego verás. La E te da velocidad de movimiento y cuando acaba de castearse te da attack speed, ¿vale? Perfecto. Y luego la R, te pone un escudo y das Shea. Hacia donde quieras. Te voy a quitarme los cooldowns. Pues la ulti, donde quieras. Aquí arriba. Aquí abajo. Cuanto más nivel tienes de la ulti, pues más rango tienes, ¿sabes? Para castearla. En plan, de más lejos. Porque tiene un rango, ¿sabes? Tiene un tope. Ahora me la subo a otro nivel. Más rango. Subo a otro nivel. ¿Sabes? Llega hasta Pekín. Vale. La evolución de la Q, ¿qué hace? Tienes que tener... O sea, conforme tú te vas buildeando y subiendo nivel y pillando stats, te puedes evolucionar las habilidades, ¿vale? Entonces, ¿cómo te evolucionas la Q? Tienes que tener 100 de daño, ¿vale? 100 de daño tienes que tener de bonus. Entonces, la build que se hace ahora con Kaisa, que es súper barata y es la puta polla, es te hace Manamune que vale 2400 y luego con el pico ya tienes la evolución de la Q, ¿vale? Ya tienes la evolución de la Q. Esto a nivel 8, ¿eh? Y para ir a línea te tienes que googlear la espada de Doran para que a nivel 8 tengas la evolución, ¿vale? Te la evolucionas. En vez de pegar 6 proyectiles, pega más, básicamente. Es lo mismo, pero que pega más, ¿sabes? Luego, la evolución de la E, ¿vale? Va con Attack Speed, ¿vale? Con la build que te voy a decir, que es la build clave, tienes la evolución de la E cuando te casi acabas el tercer ítem, ¿vale? ¿Qué hace la E? Te puedes ser invisible. Y pillas Attack Speed, básicamente. Te puedes ser invisible y ahora la evolución de la W. La evolución de la W se hace con el Diente de Nashor. En vez de meter 2 cargas con la W, porque la W pega 2 cargas, te mete 3 cargas y si le das a un objetivo, te reduce el cooldown 50%, ¿vale? Entonces, tienes la W doble que ganaba. La build sería, primer objeto, te haces el Manamune. Primer objeto, Manamune. Segundo objeto, te acaban las botas, la Crepa de Berserker. El Diente de Nashor más el Guinso. Vamos a ir enfocado a la P, ¿vale? Entonces sería un Echo Deludence. Y luego, un puto Zonia o un puto Sombrero, ¿vale? Ya tendría las 3 evoluciones hechas. Pegas una barbaridad. Mirad el despecie que tengo, ¿eh? Es que pegas muchísimo. Tienes un DPS y eso no tengo el Muramán acabado, ¿eh? Voy a explicaros ahora un poquito cómo van los combos. Primero, si tú bloqueas la pasiva de la Kaisa, le quitas daño porcentual, ¿te acuerdas? Al 4 tick le metes, pum, le metes porcentual de vida. Porcentual de vida. Vale, si le petas la carga con la W, le quitas más porque pega daño adicional, ¿sabes? O sea, si tú bloqueas la carga de la pasiva con la W, le pegas más, ¿vale? Es como que le pegas una zambomba de golpe, ¿sabes? ¿Veis el daño máximo que puede hacer? Daño máximo, 120 más 69, una burrada. O sea, siempre tienes que intentar petar la pasiva con la W. O sea, como para la hitear. Porque pegas una zambomba que no se lo esperan, ¿eh? Peta attack, entonces lo bloqueas, después attack, y luego le petas la pasiva. Y es que pega muchísimo, tío. Entonces, lo ideal sería, estás tradeando al tío, ¿sabes? Le estás tradeando, ¿vale? ¿Veis la carga? Entonces le metes la Q y luego doble. ¡Pum! Fanbombazo. Es que le quitas una burrada, te lo juro. Está rotísima la caixa. Pues invisible, entras, y siempre tienes que como intentar buscar a un target que esté solo, ¿sabes? Para poder meterle la Q. Cuando le pegas solo a un objetivo, le pegas una puta barbaridad, ¿vale? Y siempre tienes que buscar eso. Proquear el preste attack junto a la pasiva y castear la Q. Lo que tienes que buscar con caixa también es, tú estás por ahí quieto, ¿vale? O sea, yo que sé, tienes tres objetos o por ahí. Pues, intentas snipear al objetivo, meterle la R y entrar en invisible y ya reventarlo. Porque tienes que pegarle siempre como un auto y luego ponerte en invisible, ¿vale? Para que no te puedas hacer DPS y tal. Auto Q, te pones en invisible y ya rematas. Y ya rematas. Y jugar mucho con la ulti, tío. Porque también te puede venir de frente el tío y te va a flasher lo que sea y tienes la ulti para otro lado, ¿sabes? No hay muchos más combos con caixa. Bueno, a ver. ¿Sabes? Lo típico, tiras un W flash y sale el proyectil desde donde tú flasheas, ¿sabes? O sea, hacia donde tú flasheas. ¿Sabes? Si te queda super low de vida, tío, pues, castear la W y le tiras la Q, ¿sabes? Castear la W desde fuera y se dice, buah, no me mata con esto. Pero le flasheas y le clavas la Q o el auto, ¿sabes? O lo que sea. Básicamente es jugar con la pasiva de la W, con los proyectiles de la Q, ¿vale? De que esté el tío solo a poderse para bustearle más. Y luego usar bien la ulti, snipear con la W. Puerta en invisible, el combo que he enseñado y poco más. Ahora voy a echarme una partidita para que veáis todo esto. Voy a explicar bien el lane phase, cómo jarrasear con caixa, cuándo jugar safe, cuándo puedes ponerte agresivo, cuándo eres dios y te pueden venir los que quieras y te los cargas, etc. Así que vamos a jugaros una partidita normal porque tampoco me quiero calentar mucho. Y ya está, ¿vale? Y que reventéis con caixa, gente. Vamos con la partidita. Son las 7 y 18. Buenas tardes. Buenas tardes. La hora de hacer la guía con caixa. ¿Va a cargar esto o qué? Jujo de la puta, tengo todo el día, ¿eh? Suscríbete, ¿eh? Suscríbete, te estoy viendo. Vas a perder todas como no te suscribas. Ojo, 100%, ¿eh? Vale, bebetos. Mira, compra asparadoras, ¿vale? Ojo, invade, ¿eh? De normal se sube la cuba a level 1, pero si invadimos, tío, y por casualidad proqueamos algunas cargas, tío, la W tiene mucho daño. También voy a intentar hacer la ratilla. Me voy a hacer la de la que se atraviesa, ¿vale? Me voy a subir la W. ¡Hostias! Vaya, nada, nada, no he dicho nada. Me voy a subir la W, tío, y robarles el puto red, ¿sabes? Lo voy a hacer, de hecho, creo, ¿eh? A ver, depende que hagan, lo robo, ¿eh? Te lo digo. Si empiezan en el rojo, o sea, esto también se puede hacer, ¿eh? En plan, si sois en los bajos, tío, y no os pillan, le guardeáis el rojo, y si lo pulean, una W, full ratoncito, Pérez, y se lo robas. Parcual, ¿eh? Y tú piensa que puedes dejar al jungler rival super fuera de la partida nada más empezar. Se lo voy a robar, se lo voy a robar, se lo voy a robar. ¡Ah, se lo podría haber robado! Mierda de guía, tío. Pero lo podéis robar, ¿vale? O sea, no se han percatado, lo habéis visto, ¿no? O sea, lo has miteado en plan, al final, en plan, uy, que me lo roba. Cuando ya tiré la W y la había dado ya, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, si no de normal, os subid la W al nivel 1, ¿vale, gente? Subid la W, o sea, la W, perdón, la cual al nivel 1, ¿vale? ¿Vale? Subimos al nivel 2. El Sion está un poco asustado. No sé por qué no se viene conmigo. ¡Eh! Agresividad, por favor. A ver, la putada es que Kaisa no es muy fuerte al principio, ¿vale? Dependes mucho del support. Si tenéis un support de CC, mucho mejor. Porque el CC de tu equipo también aplica cargas, ¿vale? De la Q. Bueno, de la pasiva, perdón. Ahora, básicamente, no me renta nada estar expuesto a tradeos. Tengo que ir pokeando un poquito con la W, que os expongan. Le agite a los minions. Y conforme pasen los niveles y tal, pues voy a estar full chetado, ¿sabes? Con la Kaisa, básicamente. Buah, creo que he perdido el canon. No me ayuda al farmero tampoco. Le saco a farmero a la Chaya, le saco un minion. Voy a intentar quitar un poco de presión de línea, tío. La que me acaban de pegar, loco. Me puede incluso morir, ¿eh? Te lo digo. Me puede incluso morir, tío. Ojo. Cuidado. Es que no voy a acercarme, ¿verdad? Se le acaba de ir la puta olla que flipas. Vale, pero ¿has visto cómo pega? A un objetivo solo. Se le va la puta olla al soporte. No rayase gente con Kaisa. No tenéis por qué sacar ventaja de línea, tío. Con que farméis bien y escaléis. Ya está, ¿sabes? El punto más fuerte de Kaisa, tío, es cuando tienes el manamune, ¿vale? El manamune más el pico, ¿vale? Que eso es al nivel 8. Pero igualmente, si tu support es medio decente, tío, en el elite puedes sacar mucha ventaja con él. Hay que seguir fameando, pim pam, gente, sin rayarse. Muy bien de farmeo. Le saco farm a la chaya. He gastado el heal, pues ya se han gastado el ignite. ¿Viste el canon? Vale, perfecto. Ojo. No os hagáis nunca lágrima, ¿eh? El primer ítem. No renta nada. Ya se pico. Igual que no tengáis el manamune, o sea, la lágrima cargada pronto, es que no renta nada, ¿vale? Y con lágrima en línea. Le saco 10 minion a la chaya y eso que mi support se ha muerto. Pero no renta nada, gente, que os hagáis la lágrima al primer ítem, ¿vale? O sea, os renta más tener daño porque es irrelevante que tengáis el manamune acabado o no, ¿vale? O sea, no te va a dar un daño abismal el manamune acabado, en plan el muda mana. Sino que lo que a ti te interesa es tener daño para intentar sacar ventaja en línea y tal, tío. Y no quedarte muy por detrás por tener la lágrima cargándola. Así que es mejor el pico más luego hacerte la lágrima, ¿vale? Voy a intentar mover aquí un poquito. A ver si puedo nipear o algo. A lo mejor forzar algo ahí. Vale, le han forzado al flash al panteón, está de puta madre. No voy a la felestella si lo voy a pinguearlo. Pinguele, cuidado. Ahora mismo hay mucha wave en contra, así que no me renta nada pelear. Porque me pueden intentar forzar o incluso matar si me pongo mucho. Voy a la agitar lo que pueda. Hasta que venga la Xion. Vale, Xion, ya está. Voy a jugar alrededor de Xion para que me echen de línea. Ya está. Perfecto. ¿Veis que tiro la Q para la agitar los minions que están medio low, tío? Porque la Q, si te acercas, o sea, tienes un rango, ¿sabes? Si solo tienes el rango de un objetivo, pues solo vas a dar un objetivo. No se puede la agitar el canon, el Xion. Tiene una Pupan y pero un poquito más. Sin prisa, ¿eh? Tendemos nuestro tiempo, tío. Sin prisa. Sin prisa, tío. No se nada. Le pego a todo el counter, es verdad, ¿eh? Le pego un tradeito. Le pego la Q enter al Philistix y ya está. Puta madre. Si la agitea. Aquí podemos trade un poco. Si se exponen, aquí les puedo meter un buen trade. Porque ahora mi Q pega bastante. Le fallo la W. Agacha las cabezas, ¿eh? Es que tengo que limitarme a farmear de momento, ¿eh? Pero no preocuparse que la Chayati, o sea, la Kai'Sa tiene muy buen impacto, tío, la partida. No tienes que jugar bien la partida, ¿vale? Igual que no puedes forzar demasiado. Eh, eh, aquí se puede morir, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis, veis? Le meto la pasiva y la W. ¿Habéis visto lo que le he pegado? Yo solo, ¿eh? Le he quitado toda la puta vida, tío. O sea, le proqueas el preste attack, ¿vale? Entonces eso lo que hace es que comes mucho más daño, ¿vale? Y aparte le quedaba una carga para que le proqueara la pasiva. O sea, dos tics, ¿vale? Esos dos tics te lo da la W doble. Porque la W cuando la aplicas te da dos de pasiva. O sea, aplica dos cargas. ¿Vale? Tengo que maná. No me muero, ¿eh? Uf, no tenía maná para la R. La troleada. Me da tiempo a tirar una placa y todo, ¿eh? Esto es muy greedy, pero me da tiempo, me da tiempo. Vale, se va a caer sola la placa. Me la llevo yo. Vale, perfecto. Perfecto. Le saco 20 minutos a la Chaya. Ostias, me iba a morir, creo. A no ser que me saque la polla. Está bien, pero yo que sé. Ah, tampoco he hecho nada, ¿sabes? Le he pegado el autoataque para meterle la pasiva y salirme. Ya está, sin más. Me acabo el manamune. Empezamos a cargar. Y en el siguiente récord seré nivel 8. Y tendré ya el segundo pico, ¿vale? Y con eso ya pegas una Q. Y es que en el early... ¿Sabes lo que es pegar a nivel 8 una Q a un objetivo solo con... ¿Caiza? Es que pegas demasiado, pegas muchísimo. Ya habéis visto lo que le he hecho a la Chaya. Solo pegándole 3 autos y la W. O sea, es que la he descuartizado, chico. Está muy low, ¿sabes? Está de relación o algo, ¿no? La única puta es que tiene mucho cooldown, tío. Pero bueno, luego cuando tiene la evolución de la W. Con el internasher, tío. Vale, la agiteó el canon con la Q. Intentad siempre... Los canons y tal, tío. Si no os voy muy... Muy seguro de poder agitarlos bien, tío. Apartadse un poquito, ¿sabes? Que eso te pide un objetivo. Y lo agitees con la... Con la Q. Se ha calentado un poco, eh. Hay muchas plumas de la... Bueno, ¿habéis visto qué daño? Hostias. Meto real. Vale, nato a uno. Cinco, tres, dos, uno. ¡Se me ha ido la marca! Se me ha ido la puta marca, loco. Hostias. Me ha troleado. Buah, me ha faltado nada, en verdad. Ojo. A ver si le metes stun y puedes saltarle con la ulti. Esto es una troleada que flipas, eh. Eso ha sido una troleada que flipas, tío. Qué raya que se me ha quedado a un segundo después de castear la ulti, tío. Me hubiera cargado los dos, eh. Eso sí es súper desafortunado, tío. Vale, mira lo que le he pegado, eh. Y sin la Q evolucionada. Vale, la Q evolucionada. Ahora es que la ha pegado muchísimo. Cuidado con la ulti del panteón, eh. Nos puede tirar a la ulti. Yo creo que el panteón va a estar cerca, así que no voy a arriesgarme mucho ahora mismo. Se ha calentado un poquito, creo. Vale, me voy a entrar a filesticks. ¡Oh! ¡Lul, me ha rooteado en el aire! Sí me ha ayudado un poco la niña, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué buena lo ha hecho, ¿no? ¡Qué puta madre, tío! ¿Has visto el daño que tengo, tío? Aunque, bueno, no se ha visto mucho porque filesticks está bastante low, ¿sabes? Pero... Es que, mira, a daño individual puedo pegar... Casi 500. De daño individual, 500, eh, gente. Máximo 347 más 120. Es una puta barbaridad, tío. Es 500 de daño. Son 4 autos, tío. De... O 3 autos, tío. Es un montón. Es una barbaridad. Así va a hacer su render esta partida. Para que veáis las evoluciones que tiene la Caixa, tío, en partida. ¿Sabes? Voy a cavarme esto y voy a cavarme las botas. Pido un pinky para línea. Está pelando en medio, va a ganar la pelea. Un golpeón ha matado ahí en medio. ¡Oh! Bueno, está open. Y la beta es para línea. 4-1-2. Malamune cargándose. 300 de Malamune ya. Creo que para minuto 18 o 19 lo tenemos cargado, eh. Si puedes. La única pega es que solo tira dos placas, ¿sabes? Y está Philestix ahí, 100%. Ah, no hay quien ponerse. Voy a spotearlo con un nuevo doble. ¿No está Philestix ahí? ¿Dónde está? Creo que sí que está ahí, eh. Están ahí en la hierba esperando que flipas. Están aquí en la hierba esperando. Ojo, la Aurelion Sol, eh. Míralo, 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 eh. A por él. Eh, si se me lanza ahora el Philestix no es lo que se nos pueda. Es que no puede. Es que pego muchísimo, eh. Buah, casi me lo cargo, chaval. Ojo, cuidado que no me lo cargo, eh. Es que pego una barbaridad. Siempre me suelo subir dos puntos en la W para meter un poco más de daño de bloquear la pasiva y tal con la W. Pues ni pegar. Y luego me maxiona la A, pero esta partida me subió bien punto. No sé por qué. Bueno, tiramos torre. Elifinista para el arrastre, estaba en base. ¡Eh! ¿Qué agresividad? Vamos a quitar caer los golems. Está también panteón por la zona, cuidado. ¿Cómo pega tanto? Está maxeando los cuervos, eh. Está maxeando los cuervos, sin vergüenza. No, 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 no. ¡Me cago en la p... Bueno, gente. Lo importante, vale. Habéis visto la evolución de la Q, que es la más importante, por así decirlo. Bueno, también con la del invisible también es importante. Y la del internet también, para pegar más y que te resete el cooldown. Espero que os haya sido de ayuda la guía de Kaisa. Ponedme en los comentarios si os ha gustado, si lo he explicado bien, si queréis más guías. Y si de ser así, ¿de qué lo queréis? No olvidéis también suscribiros, tío, que apoyáis un montón, gente. Está pegando un crecimiento el canal increíble. Y nada, si probáis a la Kaisa, ya me contaréis cómo os va, ¿vale? A ver si subís ahí elo, tío, con la Kaisa. Aprovechadla, que está fuerte. Y nada, bebetos. Un besazo, que os vaya bien y ya me contaréis, ¿vale? Chao.